La delegada del Gobierno andaluz, María Gámez, junto a su homóloga de innovación, Pilar Serrano, y el equipo directivo del Parque Tecnológico Andalucía, han visitado la primera fase de ampliación de la Tecnópolis malagueña, que con un nivel de ejecución del 25% finalizará en el verano de 2010. Según informaron, en 2009 el parque ha vuelto a aumentar el número de compañías, y al cierre del ejercicio lo hace con 520. Asimismo, indicaron que el recinto ya tiene reservadas 8 parcelas en el área de la ampliación.